El Jambre tiene como dos pilares, uno es el haber vivido el sufrimiento del emprendedor con falta de recursos y falta de espacios físicos y de networking humano. Por el otro lado, una tendencia mundial que se llama co-working o co-trabajo. En el mundo ya hay 700 lugares u oficinas temporarias de co-trabajo como enjambre, en donde de alguna manera generan este capital social y estas conexiones y este servicio de valor agregado que freelancers, profesionales, pequeños empresarios o NGs necesitan a la hora de arrancar. Entonces, mezclando esto, que fue una necesidad que yo viví hace muchos años, más una tendencia mundial, decimos armar en Rosario el primer espacio de co-working, en donde brindamos oficinas equipadas, con salas de reuniones, lugares formales e informales, para que emprendedores puedan arrancar su emprendimiento pagando un costo fijo por mes. En el Jambre puede participar cualquier persona que generalmente trabaja con su computadora, o con un notebook, o que necesita un espacio físico, en donde su hogar o trabajar con wifi en los bares ya les resulta incómodo. O sea, nosotros vemos una tendencia en donde uno de alguna manera puede hacer el trabajo remoto desde su hogar con banda ancha, pero después de un tiempo eso no es tan cómodo, uno empieza a tener hijos perros y de alguna manera no puede separar su vida privada de la laboral. Entonces, estos lugares de co-trabajo permiten no solamente conocer gente nueva y complementarme, sino tener separada mi vida laboral de la personal. Por lo tanto, cualquier profesional o pequeño emprendedor o asociación civil que esté tratando de arrancar y necesita estas capacidades, son bienvenidos. Nosotros hoy tenemos ya a un mes de la apertura varias ONGs que están radicadas acá. Es el caso de Endeavor Rosario, de Moverse, de STS Rosario, de TEDx Rosario, de Ayoka, de Inclusionando. O sea, son varias ONGs que hace mucho tiempo yo vengo trabajando y acá tuvimos el honor y la posibilidad de juntarlos y que compartan el espacio físico. Y por otro lado hay otras empresas de emprendedores, hasta ahora hay emprendedores tecnológicos, como el caso de Plus Global y Websat, que ya se han radicado también. Acá lo que puede encontrar un emprendedor es todas las facilidades que tiene en una empresa corporativa, como desde un número de teléfono, nosotros estamos brindando telefonía IP, o sea, hagamos un número privado con un pretendedor, la posibilidad de tener un asistente bilingüe, salas de reuniones equipadas con proyectores y la posibilidad de hacer audioconferencias y sobre todo un espacio físico con muy alta tecnología, con buena velocidad de internet, con espacios cómodos, en donde después el contacto con otros emprendedores no lo controlamos, pero sí te podemos asegurar que se genera. Entonces, las capacidades que vos necesitas para emprender las tenés a un costo fijo, olvidándote de los impuestos, olvidándote de si pagaste o no el tal uso o la banda ancha, sino que directamente pagás un costo fijo por la cantidad de días que uses el espacio. Nosotros apuntamos a la comunidad emprendedora de Rosario y Zona, y no solamente brindando estas capacidades que te nombraba al principio, sino que vamos a estar dando capacitaciones, charlas y cursos. La semana pasada vino un experto de Google de Inglaterra a hablar sobre un proyecto de tipografías libres. Este mes vamos a tener charlas de Endeavor, charlas de un sociólogo que se llama Daniel Scarfot, y de otras organizaciones como Fundación El Desafío, que vamos a estar dando talleres de innovación. Por lo tanto, no es solamente el espacio físico, sino toda la comunidad, y charlas y seminarios que vamos a estar engendrando, y de alguna manera enjambrando, son las que creemos que hacen distinto lugar y atractivo para emprendedores. Nosotros en Enjambre estamos tratando de ser lo que se llama tener la triple creación de valor, que es ser sustentables en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Como ejemplo de eso es que necesitamos que cada emprendedor que viene acá respete el lugar del otro, a cada emprendedor se le da un espacio físico, un locker para dejar sus cosas. Eso en lo personal, pero también en lo agrupar, en lo organizacional, estamos, a modo de ejemplo, construyendo un calefón solar con botellas gaseosas de plástico, junto a la ONG STS, como para demostrar que podemos agregar valor sin destruir valor, en este caso medioambiental. Entonces, para nosotros es muy importante ese equilibrio, y es por eso que los emprendedores que les interese participar del espacio, a través de nuestra web se pueden postular y a partir de una serie de entrevistas, de alguna manera vemos y agregamos valor hacia ellos y ellos hacia la comunidad que estamos formando. Gracias.